Agárrate de mi brazo, que nos vamos de paseo Que nos vamos de paseo, agárrate de mi brazo Que nos vamos de paseo, hoy nos iremos al campo Yo sé que eso es tu deseo Verá como está la tierra, pues tu sudor no la riega Ni la labra ni la siembra, verá como cuando llegue Te siente de otra manera Te ayudaré a cambiar, seré tu mano, tus piernas y tus ojos Lo que tú siempre has sido para mí Porque todo lo que yo tengo para esto, te lo debo a ti Recuerdo que de pequeño, cuando venía del trabajo Cuando venía del trabajo, recuerdo que de pequeño Cuando venía del trabajo, en tu cesto yo buscaba Pa' ver lo que había sobrado Lo poco que tú llevaba, para comer todo el día De nuevo te lo guardaba, con la ilusión que te hacía Que al buscar yo lo encontrará Te ayudaré a caminar, seré tu mano, tus piernas y tus ojos Lo que tú siempre has sido para mí Porque todo lo que yo tengo para esto, te lo debo a ti Para sacarnos adelante Nunca te faltaron fuerza Nunca te faltaron fuerza Para sacarnos adelante Nunca te faltaron fuerza Contigo no pudo nadie No agaciaste la cabeza Tus nietos disfrutan tanto De que le cuente su abuelo Los años cambiaron tanto Mientras sentado en el suelo Con su abuelo están gozando Te ayudaré a caminar Seré tu mano, tus piernas y tus ojos Lo que tú siempre has sido para mí Porque todo lo que yo tengo para... O siusti edidabilitum Sáquintia Eringa eius No puedo irme ser, ya tu espíritu Su fete, la gloria, no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!